Título del dictado, una tienda especial. Cada mañana Manolo llega con su vieja furgoneta a la plaza de algún pequeño pueblo. Con voz potente, anuncia su presencia a todos. ¡Ha llegado el hipermercado! Manolo tiene una tienda ambulante y vende de todo. Título del dictado, zapatillas, pantalones, pijamas, camisetas, sábanas, toallas de algodón... Título del dictado, una tienda especial. Cada mañana Manolo llega con su vieja furgoneta a la plaza de algún pequeño pueblo. Con voz potente, anuncia su presencia a todos. ¡Ha llegado el hipermercado! Manolo tiene una tienda ambulante y vende de todo. Zapatillas, pantalones, pijamas, camisetas, sábanas, toallas de algodón... Título del dictado, una tienda especial. Cada mañana Manolo llega con su vieja furgoneta a la plaza de algún pequeño pueblo. Manolo, con voz potente, anuncia su presencia a todos. ¡Ha llegado el hipermercado! Manolo tiene una tienda ambulante y vende de todo. Zapatillas, pantalones, pijamas, camisetas, sábanas, toallas de algodón... Título del dictado, una tienda especial. Cada mañana Manolo llega con su vieja furgoneta a la plaza de algún pequeño pueblo. Con voz potente, anuncia su presencia a todos. ¡Ha llegado el hipermercado! Manolo tiene una tienda ambulante y vende de todo. Zapatillas, pantalones, pijamas, camisetas, sábanas, toallas de algodón... Título del dictado, una tienda especial. Cada mañana Manolo llega con su vieja furgoneta a la plaza de algún pequeño pueblo. Con voz potente, anuncia su presencia a todos. ¡Ha llegado el hipermercado! Manolo tiene una tienda ambulante y vende de todo. Zapatillas, pantalones, pijamas, camisetas, sábanas, toallas de algodón... Título del dictado, una tienda especial. Cada mañana Manolo llega con su vieja furgoneta a la plaza de algún pequeño pueblo. Con voz potente, con voz potente, anuncia su presencia a todos. ¡Ha llegado el hipermercado! Manolo tiene una tienda ambulante y vende de todo. Zapatillas, pantalones, pijamas, camisetas, sábanas, toallas de algodón... Título del dictado, una tienda especial. Cada mañana Manolo llega con su vieja furgoneta a la plaza de algún pequeño pueblo. Con voz potente, con voz potente, anuncia su presencia a todos. ¡Ha llegado el hipermercado! Manolo tiene una tienda ambulante y vende de todo. Zapatillas, pantalones, pijamas, camisetas, sábanas, toallas de algodón... Título del dictado, una tienda especial. Cada mañana Manolo llega con su vieja furgoneta a la plaza de algún pequeño pueblo. Con voz potente, anuncia su presencia a todos. ¡Ha llegado el hipermercado! Manolo tiene una tienda ambulante y vende de todo. Zapatillas, pantalones, pijamas, camisetas, sábanas, toallas de algodón... Título del dictado, una tienda especial. Cada mañana Manolo llega con su vieja furgoneta a la plaza de algún pequeño pueblo. Con voz potente, anuncia su presencia a todos. ¡Ha llegado el hipermercado! Manolo tiene una tienda ambulante y vende de todo. Zapatillas, pantalones, pijamas, camisetas, sábanas, toallas de algodón... Título del dictado, una tienda especial. Título del dictado, una tienda especial. Un chiste de mosquitos, un chiste de mosquitos, un mosquito sale solo por primera vez. Al volver, su madre le pregunta, ¿qué tal te ha ido? Y el mosquito responde, muy bien, mami. Las personas son tan simpáticas que cada vez que me ven, aplauden. Punto final. Título del dictado, un chiste de mosquitos. Un mosquito sale solo por primera vez. Al volver, su madre le pregunta, ¿qué tal te ha ido? Y el mosquito responde, muy bien, mami. Las personas son tan simpáticas que cada vez que me ven, aplauden. Punto final. Título del dictado, un chiste de mosquitos. Un mosquito sale solo por primera vez. Al volver, su madre le pregunta, ¿qué tal te ha ido? Y el mosquito responde, muy bien, mami. Las personas son tan simpáticas que cada vez que me ven, aplauden. Punto final. Título del dictado, un chiste de mosquitos. Un mosquito sale solo por primera vez. Al volver, su madre le pregunta, ¿qué tal te ha ido? Y el mosquito responde, muy bien, mami. Las personas son tan simpáticas que cada vez que me ven, aplauden. Punto final. Título del dictado, un chiste de mosquitos. Un mosquito sale solo por primera vez. Al volver, su madre le pregunta, ¿qué tal te ha ido? Y el mosquito responde, muy bien, mami. Las personas son tan simpáticas que cada vez que me ven, aplauden. Punto final. Título del dictado, un chiste de mosquitos. Un mosquito sale solo por primera vez. Al volver, su madre le pregunta, ¿qué tal te ha ido? Y el mosquito responde, muy bien, mami. Las personas son tan simpáticas que cada vez que me ven, aplauden. Punto final. Título del dictado, un chiste de mosquitos. Un mosquito sale solo por primera vez. Un mosquito sale solo por primera vez. Al volver, su madre le pregunta, ¿qué tal te ha ido? Y el mosquito responde, muy bien, mami. Las personas son tan simpáticas que cada vez que me ven, aplauden. Punto final. Título del dictado, un chiste de mosquitos. Un mosquito sale solo por primera vez. Al volver, su madre le pregunta, ¿qué tal te ha ido? Y el mosquito responde, muy bien, mami. Las personas son tan simpáticas que cada vez que me ven, aplauden. Punto final. Título del dictado, un chiste de mosquitos. Un chiste de mosquitos, un chiste de mosquitos. Un mosquito sale solo por primera vez. Al volver, su madre le pregunta, ¿qué tal te ha ido? Y el mosquito responde, muy bien, mami. Las personas son tan simpáticas que cada vez que me ven, aplauden. Punto final. Título del dictado, un chiste de mosquitos. Un mosquito sale solo por primera vez. Al volver, su madre le pregunta, ¿qué tal te ha ido? Y el mosquito responde, muy bien, mami. Las personas son tan simpáticas que cada vez que me ven, aplauden. Punto final.